¿Qué es lo más complicado de la actualidad? Primero ponemos unos avances con las noticias más importantes del día, normalmente suelen ser tres, se suelen poner de nacional y de internacional. Después damos una portada en la que mostramos titulares, el tiempo y en los de primera hora se suele poner el estado de las carreteras, porque como es hora de atascos y tal, se suele poner. Después damos la sección de nacional y como damos unas tres o cuatro noticias en profundidad y luego unas en formato más breve, de ahí pasamos a internacional, que es igual que en nacional. Y luego tenemos una sección dedicada a la universidad, que se llama Minuto Universitario, y son las noticias que puedan interesar a los estudiantes. Pues con los criterios de actualidad básicos. Una noticia nacional siempre suele abrir, a no ser que haya algo muy importante internacional, no sé, elecciones en Estados Unidos, un tifón o algo, si no siempre se abre con algo nacional y si puede ser algo que afecte directamente a los estudiantes, mejor. Pues hacemos un informativo de primera hora a las diez y media, después hay boletín a las once, a las doce y el informativo de la una. Después siguen los compañeros de la tarde, creo que hay un boletín a las cinco, no recuerdo mal, y luego ya está Crónica de las seis, que es el informativo largo que hacen. Gracias por ver el video.